¡Ah! Es que la cajera es amiga tuya. ¡Ah! Entonces es tu novia. ¡No! ¡Julín! ¿Y? ¡Ravín! ¿Te gusta alguien? ¡Es un no! Me gusta cuando ríe, me encanta el caminar. Cuando pasas el camino, empiezo a temblar. Adorno su silencio, adorno su mirada. Estoy tan enamorada, no lo puedo evitar. Adorno su silencio, adorno su silencio. No, no, no. Esa roca que cae arriba. ¿Esa? Esa sí. Dale, yo te ayudo. ¡Uno, dos y tres! ¡Uy, se me cayó! Dale, yo me levanto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!